Jaime, a ver, en la última ronda, si les parece, para la mesa, ¿por qué no hablamos del caso Ayotzinapa? El presidente dice que sí se ha avanzado, que por eso Murillo Karam está tras las rejas. Los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes aseguran que mejor se van por la cerrazón, que en las Fuerzas Armadas, pues no hay interés de abrirse, de transparentar, el presidente dice que sí, en fin, ¿qué piensan de esta situación? Que de antemano, digo, es de lo más, uno de los casos más complicados, más complejos, más que hay que tomar con pincitas. Pero hablar de él es importante, Paco. Mira, Vicente, Jaime, yo te lo digo, alguna vez platicamos y yo te dije que estábamos a años luz de resolver este caso. El presidente tiene razón, el GIEI tiene razón. ¿Es contradictorio? No. Sí, los militares tienen muchos documentos que no han soltado, y te voy a decir de una vez, por ejemplo, ellos alegan de las sábanas, de las sábanas, de las llamadas, de todas, ¿verdad? ¿Las tiene el ejército? Sí. ¿Las tiene la vieja PGR? Sí. Sí, sí. ¿Cuántos teléfonos tiene la PGR? Por lo menos tiene 30. ¿A dónde están las sábanas de llamadas? ¿Sí? Están en Telcel, están en Telcel y las entregaron, te lo puedo decir porque las estoy viendo aquí en mi mesa, Vicente. Aquí en mi mesa estoy viendo las sábanas de que le entregaron con sellos confidenciales a este, a la primera investigación de la PGR y son las que guardan bajo llave, bajo llave secreta, así que está complicado. El ejército no se va a abrir, el ejército de ahora y el de esa época es muy similar. Este, tiene la, el secretario, el secretario general o el general secretario tiene el poder de abrirlos, así y no. Recuerda, este, puede haber, el ejército es una, un ente muy, muy cerrado y sí tiene todos los documentos confidenciales a los que hace reclamos el GIEI. Tiene, tiene documentos que no se conocen todavía, este, así que en parte tiene razón. Se ha avanzado, el presidente dice, pues ahí está la, 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 el encarcelamiento del procurador Murillo Karam. Pues sí, él sabe todo, él fabricó la verdad histórica, este, falta todavía uno que está ya, este, refugiado en Israel. Pero, pero la realidad es que sí faltan muchas cosas, falta armar, de este, el ejército, solo el ejército sabe qué hizo con, qué hizo Murillo con el seguimiento que se dio a todos los teléfonos celulares de los, este, de, de los, de los estudiantes desaparecidos, así que hay en parte razón de los dos lados, se va a abrir el ejército, no, no se va a abrir. Yo te lo había dicho, falta mucho, no estamos preparados, bueno, nosotros sí, la sociedad está preparada, el ejército no. El caso Ayotzinapa tiene muchos huecos, muchos muy profundos, pero yo te decía, conocer, conocer las sábanas de, de las llamadas y hacer el seguimiento, ¿las tienen? Sí, sí, las tienen. ¿Cuántos teléfonos tienes? Te quiero, mañana te hago la, 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 este, ¿cómo se llama? Fíjate, me pasé, te voy a, les voy a comentar a los dos. Me he pasado días enteros, días enteros, buscando, buscando las sábanas, las encontré, el ejército y la TGR vieja tiene por lo menos 52 teléfonos celulares que le quitaron en ese día a los estudiantes de Ayotzinapa, incluidos a los tres que asesinaron. También, también encontraron algo que, mira, yo lo quiero mostrar, porque aquí está, ¿sí? Aquí dice que hay militares envueltos con nombres y apellidos, sí, involucrados, están involucrados. ¿Hay cuántos teléfonos tienen? Te lo estoy diciendo porque lo estoy viendo en mi pantalla. Hay 52 teléfonos celulares y muchos de ellos tienen llamadas o los puedes ubicar adentro del campo militar número uno, donde se ubica la, una sección de inteligencia del ejército, así que en parte tiene razón el ejército, tiene razón el, el GIEI. Hay muchos dispositivos que, 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 que solo el ejército, solo la vieja TGR sabe a dónde están, sabe quiénes los tuvieron. Ellos sacaron los chips, ellos los tomaron. Yo te estoy hablando desde un expediente confidencial que recibí hace años, que no tenía ninguna tachadura, ninguna enmendadura. Así que, este, hay todavía mucho que decir, hay mucho que hablar, hay que elaborar los mapas. Podemos darle, mira, el ejército, sé que ya lo hizo, le siguió la ruta de cada uno de los normalistas. ¿Por qué? Porque estaban buscando o infiltrados, o estaban buscando agitadores, supuestamente, o estaban buscando a posibles estudiantes que pudieran involucarse en alguna rebelión contra el gobierno de Peña Nieto. Ahí también, ya lo confirmó el GIEI, hay la evidencia sólida de que Julio César Mundargón Fontes fue desollado en vida, lo dije hace, en dos mil dieciséis, fue desollado en vida con asesoramiento de médicos militares. Así que, tiene razón el GIEI, y tiene razón el presidente, están trabajando, se han hecho cosas que nunca se habrían hecho, pero, pero faltan muchas cosas, Vicente, falta, te digo, revisar cada uno de los teléfonos celulares que tenía la PGR, pero que los decomisó el ejército también, el ejército fue el primero que tuvo acceso a esos cincuenta y dos teléfonos que te estoy diciendo, que los estoy viendo justo en mi pantalla, así que, Jaime, Vicente, faltan mucho, yo lo titulé en aquel libro, la guerra que nos ocultan, y falta todo esto, ¿lo tiene el ejército? Sí, ¿basta con que el ejército le dé acceso al GIEI? No, no, los expedientes secretos nadie sabe a dónde están, nadie sabe quién los tiene, así que les podrían abrir el campo militar número uno, les podrían abrir los dos cuarteles que hay en Iguala, ¿qué van a encontrar? No van a encontrar nada, nada van a encontrar, ¿por qué? Pues porque es muy fácil mover los expedientes de un lado a otro, yo te puedo decir que tienen USBs a donde están los legajos sin tachaduras, que es uno de los que recibí, entonces, pues falta mucho, Vicente, falta mucho, falta revisarte, digo, ¿cuál fue el recorrido de cada uno de los estudiantes? Con eso se aclararían muchas cosas, yo hice el recorrido del celular, del celular de Julio César Mondragón Fontes, cuando, fíjate, eso fue en septiembre, en octubre de 2014, el teléfono de Julio César Mondragón Fontes todavía estaba funcionando, ahí lo pudimos ubicar, lo pudimos ubicar, llamadas, entrada y salida desde el campo militar número uno, y desde el centro de inteligencia, el C4 en Iguala o el Cicene en la Ciudad de México, así que hay cosas por aclarar, hay muchas, Vicente, es un caso que todavía está abierto, es un caso que es como un rompecabezas que hay que armar piececita por piececita, pero los dos tienen razón, el presidente dice, pues está el procurador, que es el que arma la verdad histórica, pero tenemos 52 teléfonos que nadie sabe a dónde están, que nadie sabe qué hicieron con ellos, y que nadie sabe a quién, a qué estudiante desaparecido, o a qué estudiante muerto, porque ahí tres muertos pertenecieron, yo ubiqué el de Julio César Mondragón Fontes, pero faltan más de 50, así que es un caso complicadísimo, en el que los dos tienen razón, y que no se va a avanzar, ¿por qué? Porque si bien es cierto que el general secretario puede tener mucha voluntad, tenemos muchos generales de la época de Peña, de la época de Calderón, de la época de Fox, que no van a permitir que se abra, y el ejército va a seguir siendo un ente todavía cerrado, que hemos avanzado, no está matando al ejército, no está matando, claramente, como mató con Peña, como mató con Calderón, pero todavía es una institución muy cerrada, ¿cuándo se va a abrir? La verdad no lo sé, Vicente, y se va a resolver el caso de Yotzinapa, y yo te lo expresé algún día que platicamos, yo creo que es muy complicado, y sigo pensando que es complicadísimo, el presidente dice que ya saben cómo se hizo, bueno, pues mientras no se vea, mientras más avance, va a haber estos problemas que generan dudas entre la población, y no tiene la culpa el presidente, pues no, no tiene la culpa, es una cuestión de Peña Nieto que ocultó Peña Nieto y que Peña Nieto autorizó la desaparición y el asesinato de estudiantes normalistas de Yotzinapa, Vicente y Jaime. Perdimos por algunos, a ver, ahí estamos ya, me parece que perdimos por algunos momentos la comunicación con Vicente Serrano, pero estamos a punto de reenlazarnos con él, de todos modos aprovecho para saludar los queridos compañeros, querido Paco, querido Jaime, aquí es Sin Censura, regresamos contigo, Vicente. Gracias Toño, espero que me vean y me escuchen.